Hola a todos amigos, bienvenido al siguiente video de HTML5, en este video les voy a enseñar sobre las imágenes, como insertar imágenes en tu página web, primero crearemos nuestro documento y lo guardaremos, imágenes.html, ahora si creamos nuestra estructura básica de HTML y le vamos a poner imágenes, le cambiamos el idioma, ya sabes, español, que va a ser inglés, inglés, ahora si, como hacemos para insertar imágenes, fácil, con la etiqueta img, aquí tenemos una etiqueta que se cierra sola, automáticamente, no tiene ni por qué utilizar otra etiqueta que va a ser esto, que es como las anteriores, como las que vemos, así no, si no automáticamente la etiqueta se cierra, como lo están viendo aquí, como hacemos para ir a nuestras imágenes, pues, primero tenemos que saber en qué escritorio estamos, en qué carpeta estamos, por ejemplo, yo tengo aquí una imagen que dice fondo video jpg, que está en el curso HTML, y mi enlace que he creado ahorita que es imágenes, aquí está, está en el mismo grupo, o sea, si yo le pongo fondo, vamos a ponerle aquí cambiar nombre, lo copiamos, si le pongo fondo, jpg, automáticamente va a salir la imagen, vamos a guardarlo, y ahora si lo vamos a abrir en Google Chrome, que haya un momento, me descarga, maldita computadora, que se demora, ay carajo, creo que voy a hacer un corte aquí, bueno, regresando, que ya me abrió la pestaña, como vemos aquí, ya está la imagen que hemos insertado, que es el video pasado, que subí hace 13 horas, o ayer, si, bueno, ese es el fondo que le hice al video, y aquí me salió sin error la imagen, pues, ya que no tiene ningún error en el código, ahora, que pasaría, si le creamos una carpeta, porque esto debería ser, si o si, para mantener ordenado nuestro código, le creamos una carpeta a las imágenes, y luego esta lo movemos aquí, lo vamos a guardar, y vamos a recargar, como ven, no me sale la imagen, porque no está en la carpeta, en donde estaba antes, pero como haríamos para ingresar a esta carpeta, y luego sacar la imagen que está ahí, pues, simplemente agregaríamos nuestra carpeta, que se llama imágenes, y el slide, ahora si guardamos, y recargamos, y como vemos, aquí está nuestra imagen, es así de sencillo la imagen, también les quería enseñar un par de atributos, que creo que lo va a hacer, de gran importancia, que se, no, mejor aquí nomás, sería el width, para cambiarle el ancho, por ejemplo, le quiero poner yo de 500, y el height, que es el alto, también le pondría de 500, le voy a poner una imagen cuadrada, como ven, aquí cambió el tamaño de la imagen, pero, no es muy recomendable cambiar, el alto y el ancho, prefiero cambiarle bien el ancho, o bien el alto, ya ves, cuando le cambiamos uno, la imagen, toma, una buena resolución, como podrán ver ahí, también les quería enseñar sobre, el atributo que es, el add, para que muestre un mensaje, en el caso contrario, que no encuentre la imagen, por ejemplo, por ejemplo, aquí, debería ir, una imagen, y si no le cambio esto, va a salir un error, porque no existe esa imagen, ¿verdad? no la va a encontrar, pero como no va a encontrar la imagen, va a mostrar el mensaje, que le hemos escrito aquí, comprobémoslo, ya ves, aquí debería ir una imagen, ahora sí, también, otro, otro truco, para las imágenes, o otro atributo, sería, mostrar un mensaje, cuando pase el cursor sobre ella, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, si paso aquí el cursor, que me sale un mensaje, y esto lo podríamos hacer, con la, con el atributo titel, por ejemplo, aquí ponemos, fondo de video, lo guardamos, lo cargamos, y ahorita al pasarle el mouse, o el cursor, por la imagen, debe salirme fondo de video, ahí está, fondo de video, también podríamos agregarle, enlaces a las imágenes, ¿cómo es eso? bueno, fácil, le ponemos un enlace, un enlace, por ejemplo, aquí va a ir, hs, y aquí, va a ir, hs, p2.com, y aquí, va a ir, hs, p2.com, y aquí, va a ir, hs, p2.com, para que se vea más ordenado, le podría poner así, y así, más ordenado, lo guardamos, lo recargamos, no hay ningún cambio, pero que tal si paso el cursor por la imagen, nos cambia hasta el tipo de cursor, y ahora, al dar click, nos vamos directamente a Word, como podrán ver, eso ha sido todo por este video, y creo que son los atributos que más importan, a la hora de insertar imágenes, espero que les haya gustado el nuevo video, si es así, dale like, suscríbete, y compártelo, y dejame tus comentarios, para poder mejorar en el siguiente. Gracias. Gracias.